Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, como no, a un programa más de Más que Política. Acercalo a ustedes, como siempre comienzo este programa hablando de la actualidad de la política más cercana a la política que vivimos en los diferentes municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Hoy nos vamos a centrar en este programa en el municipio, en este caso en la ciudad de Telde. En esta primera parte vamos a hablar del grupo de gobierno del Partido Popular y para ello tenemos con nosotros, compartiendo esta tarde y llevándole a ustedes la máxima información en primera persona, a doña Sonsoles Martín Jiménez, concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de Telde, concejala de Industria, Comercio, Desarrollo Local, Asuntos Sociales, entre otras áreas. A su vez también es la secretaria del Partido Popular, secretaria local del Partido Popular en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se está viviendo por parte del Partido Popular? Sea usted la secretaria local del Partido Popular aquí en Telde. ¿Cómo está viviendo este ya, que podemos decir, pre-campaña electoral? Bueno, nosotros desde el Partido Popular, desde hace casi cuatro años, hemos visitado todos los barrios de nuestro municipio, hemos intentado mantener un contacto directo con los vecinos, a veces desde el propio ayuntamiento, otras veces desde el propio partido, y hemos intentado explicarle todo lo que se ha hecho. Cuando se hizo el plan de ajuste nos acercamos a todos los barrios a hacerlo, ahora la alcaldesa está presentando el plan general por todos los barrios de nuestro municipio, y hemos intentado siempre mantener el contacto directo, el mano a mano con los vecinos, porque además en una época económica de crisis lo que más le importa al vecino no son las grandes obras, sino las cosas que se pueden llevar a cabo, pues bueno, que haya luz en todos los barrios, que estén los jardines bonitos, que esté todo asfaltado, que las aceras no tengan baches, que la gente pueda caminar y transitar por sus barrios, y hemos intentado cubrir todas esas demandas que nos contaba la gente cuando nos acercábamos a los diferentes barrios de nuestra ciudad. Y ahora estamos pues haciendo una segunda vuelta con los deberes hechos, estamos intentando explicarles con qué nos encontramos en el ayuntamiento y hacia dónde queremos llegar, que ya hemos puesto las bases y los cimientos para que esta ciudad pues siga creciendo como debe crecer, y que intentar que entiendan lo que se ha llevado a cabo. No ha pecado, bueno, vamos a decir pecar, pero en este caso ha asumido la responsabilidad el Partido Popular, y ha asumido la entera responsabilidad, digo la entera porque el Partido Popular no ha gobernado solo la ciudad de Telde, la ha gobernado en su momento con CIUCA, ahora con el CSN, con los no adscritos, con Coalición Canaria, pero ha asumido todo el rol de todo lo que se ha hecho mal en Telde, siempre se habla del Partido Popular. Bueno, es muy fácil señalar a la alcaldesa en este caso, como máxima responsable de todas las áreas. A nadie se le esconde que aunque algunos miembros del gobierno o los dos diferentes pactos que hemos firmado tengan algunas áreas, siempre por encima está la figura de la alcaldesa en nuestro caso. Pero yo creo que nosotros hemos intentado explicarlo todo, que las formaciones políticas además se responsabilicen de sus áreas y expliquen también por qué toman esas decisiones. Porque si bien es verdad que las decisiones importantes se toman de manera colegiada en el día a día de la concejalía, no solo por áreas también, yo en mi propia área todo el tiempo no puedes estar llamando por teléfono preguntando si todo el mundo está de acuerdo con una decisión o no, porque si no sería paralizar por completo a la administración. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, yo creo que en muchas ocasiones la oposición ha querido debilitar la figura de la alcaldesa señalándola como responsable de muchas de las acciones que ha habido. No han sabido asumir con responsabilidad decisiones que nosotros como grupo de gobierno hemos tomado, es más fácil ponerse detrás de una pancarta y de un pito y no asumir además que han estado en el gobierno en épocas pasadas. Y habló en concreto de Nueva Canarias, Carmen Hernández, gracias a su nefasta gestión en la concejalía de Educación y problemas en el seno del gobierno anterior con el Partido Socialista, ha dejado una deuda de 9 millones de euros a este ayuntamiento con la fotovoltaica. Entonces esas cosas, ¿quién las ha tenido que pagar? El Partido Popular y su socio de gobierno. Y además como los planes económicos y en el gobierno del Estado, pues también está gobernando el Partido Popular, siempre es muy fácil señalar al que se supone el malo y no es que seamos los malos, al contrario. Somos los que hemos sido capaces de tomar decisiones a veces difíciles de explicar. Yo a veces me he visto en esta casa, pues en debates un poco complicados explicándole a los compañeros. No, mira, pero es que al final si no lo hacemos de esta manera, pues nos van a intervenir y vamos a estar mucho peor de cómo estamos. Y los resultados están ahora. Ahora, no solo a nivel nacional, el Partido Popular ha conseguido darle la vuelta a la economía, si bien es verdad que queda mucho por hacer y que hay muchísimas familias que todavía todo eso se queda en palabras y que no lo entienden. Y también en nuestra ciudad de Telde. Nuestra ciudad de Telde ha cogido un rumbo económico que nos permite, pues como bien dijimos, bajar impuestos, que nos permite, como ahora que se ha aprobado en el Pleno la aprobación inicial, de que cuando una persona empieza a hacer una obra menor no tenga que pagar una fianza al ayuntamiento. Cosas impensables que se llevan haciendo en nuestro municipio durante 25 años. Eso nos lo permite haber recuperado la situación económica del consistorio. Pero no cree usted, y lo acaba de decir, el tema de la fotovoltaica, que me gustaría también que me explicara, porque en el tema de los colegios se ha hablado del deterioro de los colegios. A lo mejor podría ser que no hay un proyecto para poder instalar, como por ejemplo en el Príncipe de Asturias, esas placas fotovoltaicas que se han colocado en el techo para ver si esa infraestructura podría aguantar ese peso, entre otras cosas. Mire, con el tema de la fotovoltaica fue una cosa bastante más sencilla. Y el tema del mantenimiento de los colegios, yo que fui consejera de Educación desde el año 2003 hasta el 2007, tengo que decirle que nosotros todos los veranos hacíamos obras de mantenimiento de los colegios, las obras que no se podían hacer con los alumnos dentro, pero durante todo el año había un mantenimiento permanente. Cosas tan sencillas como cambiar la grifería del baño, como tirar una pared de azulejos, como pintar una fachada exterior, porque son infraestructuras muy antiguas que tienen muchísimos años y como las viviendas de muchísima gente, incluidas las mías, pues usted sabe que cuando ya pasan dos o tres años uno tiene que cuidarla y empezar a hacer ese mantenimiento, sobre todo en un espacio donde hay niños, donde hay muchísimas personas que circulan a diario y donde además el deterioro es mayor porque es un colegio y los colegios están para usarlos en la amplitud de la palabra, para usarlo para bien, pero eso implica un deterioro. ¿Qué pasó en el mandato anterior? No lo sé, pero lo que está claro es que los colegios estén en mal estado no es de ayer para hoy, eso es fruto de un no mantenimiento en los años anteriores. Eso es una cosa y además la alcaldesa lo ha cogido de primera mano porque entiende la prioridad de que estén los niños y niñas de nuestro municipio yendo a esos colegios y de la propia partida de presidencia ha sacado diferentes proyectos en los colegios que peor estaban, que mayor mantenimiento necesitaban para poder hacer ese mantenimiento urgente. No tiene nada que ver eso con las plagas fotovoltaicas. Desde la Consejalía de Educación se le pide la licencia a la Consejalía de Urbanismo y la licencia se le niega y ya estaba firmada la concesión administrativa con la empresa. Por tanto, el ayuntamiento ya tiene un contrato, una vinculación con una empresa, con unos compromisos que pagamos todos los ciudadanos. Pero ese problema lo tienen que pagar todos los ciudadanos y asumirlo en grupo de gobierno actual. Punto número uno. ¿Cuándo se va a dar el siguiente paso? Pedirle responsabilidad a aquellas personas que han hecho las cosas mal, que parece ser que en política ese es un paso que hay que dar y no se está dando. No, ese se mira. Igual que estamos hablando de los 44 millones de euros que el grupo de gobierno anterior firmó y que hemos tenido que asumir nosotros como grupo de gobierno, porque mire, si usted firma con un banco 44 millones de euros, pues alguien lo tendrá que pagar. Y el ayuntamiento es uno como institución. Da exactamente igual a quien está gobernando. El ayuntamiento es el ayuntamiento de Telde y es como si yo ahora los decretos que firmo como concejala de servicios sociales o de desarrollo local, pues si yo mañana, no lo sé, cambio de concejalía o cambio de área, ya no tienen validez. Claro que no, no tienen validez porque lo que se firma es la institución, el compromiso con alguna actividad, empresa u otra institución. Sí, pero se ha firmado, ya estamos hablando de un crédito ICO de 44 millones que fueron avalados por parcelas municipales a no sé qué precio, para poder avalar esos 44 millones, pero la deuda sigue ahí. Es como si yo fuera al banco y le pidiera al banco un dinero para comprar una vivienda y me hipotecara, me da al banco el dinero, pero después no tengo la vivienda. Eso no existe. Y aquí ha pasado lo mismo. No, no, fue peor. Cuando se firma ese crédito ICO de 44 millones de euros, se piden unos años de carencia, es decir, la persona que la firma durante los dos primeros años no paga absolutamente nada. Empezamos a pagar nosotros esos 44 millones de euros cuando íbamos al gobierno. Es decir, que en los dos últimos años de gobierno, Nueva Canarias, Partido Socialista, era como si nos hubiesen firmado ese crédito ICO. Y eso fue lo que ocurrió y nosotros hemos tenido que asumirlo conjuntamente con toda la deuda que nos encontramos en el ayuntamiento cuando llegamos. Porque hay que decir que en el primer crédito ICO aparecieron facturas que estaban en los cajones de otras épocas. ¿Cómo se puede llevar una administración así? Pues no lo sé. Yo creo que la administración no debe llevarse así. Porque entiendo que la economía de cada una de las familias, de las personas que estaban en el grupo de gobierno anterior, no la pueden llevar de esa manera, porque si no tendrían la economía familiar desastrosa. Y estamos jugando o hablando o gastando el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Nosotros ahora tenemos un presupuesto muchísimo más pequeño del que estaba antes, alrededor de 72 millones de euros. Y evidentemente no es lo mismo trabajar con 72 millones de euros cuando tienes además que pagar una deuda con la que no contaba y por supuesto no llevar casi deuda extra presupuestaria, salvo ciertas cosas concretas que bueno, a veces uno calcula mal y tiene que llevarlas a cabo. Doña Sonsola, aunque no son competencias municipales, el desempleo es uno de los principales problemas que tienen los vecinos y vecinas. Y Telde no está exento de ello, pero la administración más cercana que tiene es el ayuntamiento. Actualmente, ¿cuál es la situación de Telde? Bueno, afortunadamente en los dos últimos meses la cifra de desempleados ha disminuido aproximadamente en mil personas, que no es que sea mucho, es bastante poco, pero ya no está aumentando como antaño. Eso para nosotros es una buena señal, significa que además la inversión que se hace en el municipio es importante porque siempre quiero entender que las personas que salen del municipio de Telde, muchas se quedan a trabajar en el municipio de Telde. Yo sí tengo que decir que además tenemos varios proyectos de formación en marcha, dos de fontanería, uno de carpintería y uno de comercio y almacenaje. Aparte de, no sé si las personas han escuchado el proyecto Telde te quiere emprendiendo, yo siempre he hablado de la formación a los emprendedores, en este caso concreto se está tutorizando a 12 personas casi a diario para que puedan llevar y culminar un proyecto de emprendeduría casi personalizado y que sea exitoso y que les pueda servir para desarrollarse en su mundo laboral y en su vida personal. Esa es una de las líneas que usted se ha marcado desde el minuto cero de 2011. Nosotros además de dinamizar toda la zona comercial abierta de San Gregorio, que luego además me gustaría aprovechar para invitar a las personas a la noche más corta, que es este sábado, que ya es un evento que está consolidado, nosotros desde el principio entendíamos que a la gente que estaba en el paro había que ayudarla, que tú además no puedes garantizar el contrato con una gran empresa, sino que tienes que tener la oportunidad de por ti mismo salir adelante con tu negocio. Y además aprovechando las medidas que se han puesto desde el gobierno, donde una persona durante los primeros seis meses con 50 euros puede convertirse en un autónomo, no como antes, que pagarse el autónomo eran casi 300 euros mensuales. Entonces yo creo que es importante saberlo y es importante pensar que ha habido muchísimas empresas pequeñas que se han creado gracias a la ayuda de la Consejería de Desarrollo Local y otras gracias a iniciativas propias de ciudadanos y ciudadanas del municipio, que han conseguido que esas cifras también disminuyan. Ha hablado usted de la noche más corta y la noche más larga, en este caso la que tenemos el próximo sábado, día 28, es la noche más corta. Más corta. Este sábado, este 28, tenemos en la zona comercial abierta de San Gregorio la noche más corta, es su sexta edición, van a compartir escenario los sabandeños y los coquillos, además van a cantar un tema de manera conjunta, y ambas formaciones están de cumpleaños, los sabandeños cumplen 50 años y los coquillos cumplen 25. Y bueno, tenemos confirmada la participación de aproximadamente el 99% de los comerciantes de la zona comercial abierta de San Gregorio, todas las calles dinamizadas y bueno, estamos muy satisfechos con el éxito de esa convocatoria. Desde aquí, si me lo permite, invito a todo el mundo a venir porque no solo es por la noche y el ocio que hay en las calles, sino también las magníficas ofertas que los comercios ponen y bueno, como anécdota decir, que un año una zapatería vendió 2.000 pares de zapatos y una óptica se quedó sin gafas. Pero eso sí es uno de los objetivos que usted se marcó en el 2011, fíjate usted. En el 2011. No dio las pardas a esa promesa de poder activar la zona comercial de San Gregorio, la zona comercial abierta de San Gregorio. El cambio de imagen, de las calles, el cambiar e intentar dinamizar el comercio de San Gregorio ha sido uno de los objetivos que usted ha marcado. Sí, la alcaldesa del minuto uno me dijo, señor, es algo que hay que hacer con San Gregorio porque esto hay que posicionarlo dentro del panorama comercial de Gran Canaria como era antaño porque además Telde siempre se ha conocido también por un referente comercial y se terminó de peatonalizar todo lo que es la zona comercial abierta de San Gregorio. Y además con zonas infantiles muy, muy bonitas para los niños. Se ven las cafeterías que están por la zona, con las terrazas. Yo creo que se ha convertido en una ciudad para vivirla. Además, ahora estamos trabajando de manera conjunta. Antes también lo hacíamos, pero hubo un momento donde nos quedamos sin la asociación y ahora estamos trabajando muy coordinados con la nueva asociación de comerciantes de San Gregorio y todo es mucho más fácil. La verdad que yo me siento muy orgullosa del trabajo realizado. Creo que todavía nos queda mucho por hacer. Hasta que no estén todos los locales de San Gregorio llenos de negocios, yo creo que no debemos parar ni cesar a nuestro empeño. ¿Esa la asignatura pendiente? Que sí, claro, por supuesto. Cuanto más negocios estén establecidos en nuestro municipio, mejor para todos. Pero ya eso es algo que yo no puedo controlar. Salvo ayudar a hacer la zona más atractiva, a que la zona esté, como usted decía antes, con el adoquinado bonita, que esté la zona limpia. En eso sí estamos haciendo grandes esfuerzos. Y que se conozca a Telde, que la gente venga a comprar a Telde, como ha venido siempre. A comprar zapatos, a tomarse un café, a comprar un regalo de cumpleaños. En el caso del sábado, pues además con grandes ofertas y con una oferta de uso importante, como son los sabandeños y los coquillos. ¿El cambio no solo de imagen, sino de concepto del comerciante ha ayudado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, desde la propia asociación se están incentivando a los comercios a que abran el segundo sábado, el mes por la tarde. Y ellos mismos además están planteando actividades que organizan con el apoyo del ayuntamiento, pero por iniciativa propia de la propia asociación. Y casi organizándose entre ellos. Y eso es importante, que los comerciantes estén unidos. Siempre hay algunos que discrepan. Y que la oferta sea buena, sea importante y que la gente quiera comprar en Telde. Yo compro muchísimo en Telde, encuentro casi todo. Que hay veces que hay cosas que no encuentro, que me desplazo a otros municipios a comprar. Como me gusta que otra gente de otros municipios también vengan a nuestra ciudad a encontrarse con nosotros y a comprar y a estar con los comerciantes de nuestro municipio. Pero yo entiendo que poco a poco la zona vuelve a despegar. Que todavía queda por hacer, por supuesto. Ya por fin hemos rescatado todo lo que es el aparcamiento central de San Gregorio. Y espero que en breve funcione también como aparcamiento. Y yo estoy convencida que más pronto que tarde tendremos el centro de San Gregorio que todos soñamos, o por lo menos nosotros estamos trabajando con AINCO para que eso ocurra. Y con la apuesta, por supuesto, de los empresarios. Por supuesto. Y esos son los principales, los más importantes, los protagonistas conjuntamente con la gente que viene a comprar de la zona comercial abierta de San Gregorio. Al final si yo voy por una parte o la administración va por una parte y los comerciantes van por otra, pues evidentemente no vamos a llegar a buen puerto porque no vamos a conseguir nada. Lo normal es ir de la mano, encontrar puntos de encuentro como lo estamos haciendo ahora, trabajar de manera conjunta y que la gente además vea el trabajo que se está haciendo y lo disfrute y, oye, ¿se le apetece quedarse en San Gregorio? Pues yo lo decía antes, a tomarse un café, a comprar algo, simplemente a pasear. Pero si usted en cuatro años ha costado, y ha costado sobre todo la desconfianza, desconfianza de los empresarios, el abandono porque muchos empresarios han cerrado sus negocios, han dejado y desistido. El usuario, el comprador, ha dejado también de visitar la zona comercial, en este caso los establecimientos de San Gregorio, por un lado por los aparcamientos, por otro lado la oferta, son muchas cosas que se llevaban. Y si vamos a la memoria, cuando llegan las campañas que puede ser el negocio, sobre todo cuando llega la campaña de Navidad de Reyes, pues siempre había alguna que otra obra que impedía que pudiera prosperar esos comercios. Hombre, yo me comprometí que en Navidad nunca iba a haber obra. De hecho, en Navidad estaban todas las calles cerradas, alguna se paró la obra, se cerró, se acondicionó para que la gente pudiese caminar, y se terminó después de Navidad, porque además creo que es lo que hay que hacer. Cuando hay picote de ventas, lo normal es promocionar las ventas, y hacer eventos como el de Papá Noel, yo tengo que decir que las dos últimas veces que Papá Noel ha visitado el municipio de Telde, bueno, este segundo año, como ya lo esperábamos, fue diferente, pero el primer año fue asombroso. Una señora mayor se acercó, me agarró de la mano y me dijo, mi niña es la primera vez, que noto que las Navidades son Navidades en nuestro municipio, y yo creo que eso es importante porque los niños también aprenden a los padres, y son ilusiones y cosas que ocurren en Navidad que no ocurren en otra época del año. Y por supuesto, la ciudad tiene que estar cerrada para que la gente pueda caminar sin miedo a caerse y que sea fácil pasear con bolsas, con un carrito, con dos niños, como se hace en todas las ciudades del mundo. Lo que no es normal, hay cosas que en Telde ocurren y no son muy normales, es que en plena campaña de Navidad esté la ciudad llena de agujeros. Pero usted lo sabe bien, y se vivió. Por supuesto. Yo miro para atrás hace cuatro años, como estaba en la zona comercial abierta, y la veo ahora y creo que se han dado pasitos de gigante, teniendo en cuenta que además creo que era la peor época de la crisis económica que hemos sufrido, que realmente se cerraban más comercios de los que se habría. Ha sido una lucha dura muy al principio, pero yo creo que los comerciantes se dieron cuenta que de manera conjunta, y conjunto con la administración, pues las cosas podían salir adelante. Y fíjese que le digo, que queda muchísimo por hacer, pero creo que se han dado pasos algunos más pequeños, pero otros yo creo que han sido más grandes. El todo es tener confianza y poder prosperar, y crear empleo. Sí, sí, yo creo que sí. Y además cuando uno ve los pequeños negocios que están con dos, tres personas, que además muchas veces se da uno cuenta de que son pareja, o de que son familia, y que han sabido unirse para sacar un negocio adelante, pues yo creo que eso es importante. Eso es importante apoyarlo, fomentarlo, y que se sientan, pues bueno, que están como en casa. Hablamos de servicios sociales, ¿en qué situación se encuentra la demanda? Por supuesto, con la situación económica, con la crisis, el desempleo, pues se ha debordado, ha crecido, se ha disminuido. Bueno, la situación en servicios sociales, evidentemente en los últimos años ha sido importante, incluso muchas veces nosotros le hemos dado respuesta, no tan rápido como hemos querido a muchos ciudadanos. Yo llevo en servicios sociales aproximadamente un año y tres, cuatro meses, y tengo que decirlo, en el último año desde el ayuntamiento se gestionaron aproximadamente casi tres millones de euros en servicios sociales. Un millón de euros que este grupo de gobierno puso de más en ayudas de emergencia social y otras cantidades de dinero que vienen desde otras administraciones, llámese Cabildo, llámese el gobierno de Canarias, llámese la FECAM. Creo que hemos intentado llegar a todas las casas y a todas las familias que no lo estaban pasando francamente bien. Creo que también tenemos que intentar reeducar a muchas de las personas y de las familias que se encuentran en manos de los servicios sociales. Tampoco se puede tener clientes de servicios sociales, hay que intentar darle salidas a las personas, como pueden ser los cursos de formación que les contaba antes. Hay un curso, en este caso, para mayores de 35 años de fontanería, y yo creo que es una oportunidad para las personas que pensaban que en aquel momento tenían la puerta cerrada y que iban a estar en el paro toda la vida, de defender una profesión y un puesto de trabajo. Yo creo que, aparte de las ayudas, servicios sociales es mucho más. Se trabaja con menores, se trabaja con discapacitados, se trabaja con mayores. Yo adoro a los mayores del centro de la tercera edad. Los quiero tanto que me fui con ellos en la cabalgata de carnavales porque entiendo que son un grupo de personas maravillosas y el trabajo que se realiza con ellos es muy importante. Está también la ayuda a domicilio, el poder ayudar a personas que no son dependientes al 100%, pero que les hace falta siempre esa persona que les apoye, que les ayude en la ducha, a subir tres kilos de papas que pesan un montón. Y yo creo que el área de servicios sociales es un área muy bonita, muy amplia y que se conoce poco. Y insisto en lo que les decía antes, nosotros hemos intentado de la mejor manera llegar a todas las familias que no lo estaban pasando bien. Hay veces que hemos conseguido llegar antes, hay veces que hemos tardado un poco más. Todas las administraciones han estado ahí. Hay muchas empresas de nuestro municipio que están dispuestas a echar una mano, pero evidentemente lo importante es que disminuya la lista del paro, que la gente consiga trabajo y que puedan desarrollarse por sí mismas. Lo ideal sería que los servicios sociales en cuanto a esas ayudas que les estoy hablando no tuvieran que existir. Pero bueno, es la realidad que tenemos y lo que hay es que intentar ayudar a que la gente no lo pase tan mal y sobre todo a que consigan un puesto de trabajo. Porque mucha gente te dice yo no quiero que me des nada, quiero trabajar. Y creo además que tienen razón. Esos son los que no son clientes de servicios sociales. No, por supuesto que no. Esos son los menos. Hay muchísimas personas que en esta crisis que todos hemos sufrido viviendo la construcción, que además tenían buenos salarios y se han encontrado con la dura situación de tener que estar ayudadas por las familias, de verse un poco bloqueadas en algunas maneras y que además que vienen y te dicen yo quiero salir adelante por mí mismo y no puedo. Pero son personas que estoy convencida que con el espíritu luchador que tienen y con la ayuda que le comentaba antes de generar inversión en nuestro municipio, formación, la que no tienen, porque las circunstancias de cada uno no son las que son, van a conseguir salir adelante y desarrollar su proyecto de vida. ¿Usted denuncia, en este caso, hace unas declaraciones donde dice que Nueva Canaria y sus candidatas se aprovechan de los dramas familiares para captar un puñado de votos? Bueno, Carmen Hernández, todo el que la escucha, sabe que le encanta hacer demagogia con los servicios sociales. Es algo que el Partido Popular rechaza de pleno, no solo yo como concejal de servicios sociales en el municipio de Telde, sino desde el Parlamento de Canarias, todos mis compañeros. Los servicios sociales tienen que estar, afortunadamente existen para muchas familias, porque si no la situación sería dramática, pero no se puede jugar con la gente que está en manos de los servicios sociales en la parte que comentaba antes de las ayudas, porque la parte de mayores es una parte maravillosa y también la parte de menores y de discapacitados. Nosotros estábamos acostumbrados, porque así lo veíamos todos y mientras gobernaba Nueva Canaria antiguamente, había una caja fija, alguien llegaba, explicaba la necesidad que tenía, presuponiendo nosotros que era real, bueno, nosotros no, porque no estaban en el gobierno, y le daban el dinero, porque había una caja fija que luego tenían que presentar para comprar una cama, para comprar comida, sin ningún tipo de criterio técnico. Este ayuntamiento cuenta con muchísimos profesionales, trabajadores sociales, y la gente de manera anónima se acerca a la unidad de trabajo social, habla con el trabajador social, le explica el caso, la necesidad que tiene, se hace un expediente y se le da la ayuda que le corresponde, porque además nosotros hemos creado una ordenanza para reordenar todo lo que son las ayudas sociales, porque no se pueden dar ayudas a discreción, tendrá que haber un orden, tendrá que haber prioridades, tendrá que haber un criterio, no es el que venga primero o el que venga más tarde, y la verdad que escuchar la propuesta de doña Carmen Hernández diciendo que iba a haber algo así como una puerta de urgencias en el ayuntamiento para que todo el que quisiera fuese por allí a pedir eso de que la gente tenga que acercarse al despacho de la alcaldesa o a la alcaldía, a dar la cara, y a pedir para que luego le den sobre la marcha, yo, perdóname, pero estoy completamente en contra de eso. Aquí hay dos modelos, el antiguo, que es el de la beneficencia, o el actual, que es el de que las personas vayan de manera anónima a hablar con los técnicos de la concejalía, nadie sepa lo que no tiene que saber y se le solucione exactamente igual, sea de un barrio que sea de otro, sea de un partido político que sea de otro, y que todos entren con unos criterios técnicos que es como afortunadamente se tienen que hacer las cosas en estos días, porque además hay una cosa que está clara, cuando a alguien le llega una carta porque le van a cortar el agua, evidentemente no te la van a cortar en diez minutos, tú tienes una previsión, entonces vas a tu unidad de trabajo social, cuentas lo que te pasa y se te ayuda, tienes tres días, cuatro días, salvo que haya alguna cosa, alguna pérdida de la carta, lo mismo pasa con la luz, lo mismo pasa con muchísimas ayudas, y siempre es el trabajador social el que hace su informe, pues mira, esta persona en esta casa entra tanto dinero, no entra nada, viven en este sitio, tienen tantos hijos, no los tienen, se le ayudó el mes pasado con esta, pues no lo sé, pues con otra ayuda que pueda venir del cabildo, lo que no puede ser es un criterio discrecional de la gente que llega a la alcaldía y toca un timbre y se le den el dinero que necesiten a la hora que sea, porque eso es jugar además con los sentimientos de las personas y yo desde mi punto de vista creo que hasta humillar a la gente porque los tienes que hacer llegar a una alcaldía, a un sitio, a la hora que sea y hacer una cola que te den, pero en este caso se incentivó a esas personas por lo menos no solo doña Carmen Hernández sino también don Guillermo Reyes decía que no una vez sino varias veces que la alcaldesa tenía medio millón de euros para servicios sociales y no quería darlo incluso que había partidas en servicios sociales que se había destinado a otros ya yo he hablado muchísimas veces en esta cadena de que eso es falso eso es mentira porque además cualquier persona que entiende un poco que conoce la administración sabe que una partida económica nominativa que dice vamos a ponerlo más fácil esto es para pagar la luz o mi partida ahora de la que yo utilizo para la noche más larga ese dinero yo no lo puedo gastar para otra cosa lo que pasa que luego hay que saber gestionar ese dinero yo el año pasado me lo gasté casi todo en servicios sociales se quedaron unos remanentes de actividades en desarrollo de programas y cuatro cositas más también hay que saber gestionar el dinero que se le pone a uno en la mano y que se le pone adelante para llegar bien a final de año e intentar que todo el mundo tenga lo máximo claro que si luego no eres capaz de hacerlo puedes contar lo que quieras claro a uno es libre de explicar las cosas como quiere y de verlas como quiere la ordenanza por ejemplo de servicios sociales que hizo este grupo de gobierno estaba mi compañera Minerva y la gente de CIUCA el partido político de CIUCA la concejalía de servicios sociales y a mí no se me esconde decirlo fue una idea de ellos una muy buena idea reordenar todo ese maremango de ayudas que había que se repartían de manera discrecional y yo alabo esa propuesta y la extrapolaría además a todos los municipios una de las imágenes que se podía ver y sobre todo aquí muy cerquita de Tara hablamos de la maquina de azúcar era de esas personas para recogida de alimentos se ha acabado con esas colas no digo que se haya acabado porque se ha acabado con las personas que van o acuden sino se ha acabado de esa imagen por lo pronto ya la comida no está en la maquina de azúcar ese era un espacio para tener alimentos ni siquiera un espacio seguro allí no hay donde hacer una cola donde estacionar un coche donde guardecerse si llueve aquello era algo en lo que yo estaba completamente en contra y cuando yo llegué a servicios sociales las primeras cosas que hice fue trasladar la comida alimentaria de sitio y ahora lo que intentamos es distribuir mucho mejor las personas que van con las horas que van y preparar las cosas para que sea lo más rápido posible y sobre todo algo que antes no existía hay una ayuda de alimentos que se le da a las personas que van a comprar al supermercado simplemente con su DNI hacen una compra normal como lo hacemos usted y yo se le registran pasan por la caja y nadie tiene que saber que esa persona pues está ayudada por los servicios sociales del ayuntamiento era lo que me refería yo antes es que uno nunca sabe cuándo le puede pasar no tienes por qué ponerte un cartel que ponga soy de servicios sociales de Telde o me ayuda los servicios sociales de Telde eso no está bien eso no es correcto y hay que evitarlo a toda costa y hay que intentar además que el anonimato se preserve lo máximo posible algo que ya ya no se escucha ni se está por lo menos padeciendo los usuarios y hablamos los usuarios y sobre todo nuestros mayores hablamos del servicio de ayuda a domicilio ha cambiado sí en este año por lo menos no se ha habido una huelga así y otra huelga también o una amenaza de vamos a dejar sin servicio no abandonar el servicio sino dejar del servicio a los usuarios fíjese que bueno yo estaba deseando que se terminara el contrato con la anterior empresa de hecho se está estudiando la posibilidad de ponerle alguna sanción porque había una especie de se le daban vacaciones a los trabajadores que estaban en contacto con las personas mayores casi sin avisar y bueno teníamos esas amenazas constantes de las que usted nos está hablando y para nosotros es muy importante que ese servicio funcione bien porque vuelvo y repito son para personas que no son dependientes porque no lo son pero si necesitan ayudas en ciertos momentos para desarrollar su vida con normalidad y efectivamente además paga un servicio que el ayuntamiento abona la mayor parte de ese servicio pero bueno la gente paga un poquito y es normal porque va en función de los ingresos que tengan y todos nuestros padres pues van a mayores abuelos tenemos gente no es lo mismo que usted se vaya a trabajar todos los días sabiendo que su padre o su madre van a ir a atenderlo a ayudarle a recoger la casa ayudarle a bañarlo ayudarle a hacer la compra a que usted sepa que tiene esa presión de no saber que ha ocurrido hoy porque todos necesitamos una ducha diaria y todos necesitamos pues desayunar y arreglarnos y hacernos y salir a la calle afortunadamente eso también hemos conseguido solucionarlo ahora hay otra empresa que es la que lo lleva y salvo pequeñas incidencias del día a día que ocurren como ocurren siempre el servicio funciona con total normalidad y las personas además que lo utilizan están bastante contentas con ese servicio por lo menos las personas mayores por supuesto las personas mayores por supuesto y además es una tranquilidad para las familias que lo solicitan porque todos vamos a llegar a ser mayor y yo entiendo que siempre queremos ser lo más independiente posible porque es así a todos nos gusta tener nuestra independencia y salir pero hay veces que no podemos hacer las cosas cuando uno llega mayor pues a quien no le duele el hombro le duele una rodilla quien no tiene miedo de bañarse solo porque se cree que se va a caer y son cosas que vamos a llegar todos yo no sé si usted me lo comparte o no lo comparte pero lo creo que es lo que no se puede convertir en este caso transmitir los problemas internos de una empresa a los usuarios por supuesto que no ni cambiar las personas que van a trabajar con las familias porque al final son personas que entran en tu casa ni amenazarles entre comillas con mañana no voy pasado no voy eso no se puede hacer cuando uno está prestando un servicio público porque no porque es un servicio público y la administración además debe garantizar que se cumpla y que se cumpla bien y ya le digo yo estoy encantada con la nueva empresa estoy sobre todo encantada con que la anterior no esté yo si tocaba otra cualquiera que también lo hiciese bien también estaría contenta y que la gente pues esté tranquila y esté contenta con el servicio que está recibiendo cuatro años de gobierno cuatro años de gobierno se han pasado en nada rapidísimo ¿con qué se queda? yo lo digo siempre yo para mí el mejor momento de este mandato es algo personal mío fue el nacimiento de mi hija ustedes me recuerdan embarazada en esta casa para mí eso ha sido lo más importante de estos cuatro años y por otra parte el tener la oportunidad de trabajar y de estar en contacto con muchísimos ciudadanos y ciudadanas del municipio de Telde y poder haber hecho algo para que las cosas vayan un poquito mejor ¿y qué descartaría? bueno eso prefiero reservármelo descartaría algunas cosas las hubiese cambiado pero prefiero reservármelo para mí lo peor fue enfrentarnos a explicarle a la ciudadanía cuál era la situación económica del municipio enfrentarnos a tener que decirle es que no llegamos es que no llegamos y no vamos a poder cumplir con estos objetivos porque es muy difícil de explicar es muy difícil de explicar sobre todo a nosotros los políticos nos cuesta mucho explicarlos y con cosas que además ocurren a nuestro alrededor en mi partido político y en otros y es muy difícil explicarle a la gente que vas a subir impuestos que hay cosas que no vas a poder hacer con toda la revuelta social que hay y con la situación tan delicada que viven algunas familias de nuestro municipio esa ha sido la parte más dura alguna otra me la reservo pero esa ha sido para mí la parte más dura de todas el no tener manera humana desde un punto de vista económico de ayudar o de sacar adelante ciertos aspectos de este municipio los primeros dos años fue la sombra de la intervención del ayuntamiento o la pesadilla el primer medio año cuando llegamos a medida que nos iban surgiendo o nos íbamos encontrando con la realidad o enfrentando con la realidad pues parecía que que bueno que todos eran problemas que no íbamos a poder sacar nada adelante que no había manera de ordenar ese puzzle y yo lo explicaba el otro día nosotros nos dieron un cuadrado con unas piezas de puzzle muy chiquititas y que había que intentar de alguna manera empezar a hacer el puzzle y lo normal es que uno empieza a hacer el puzzle yo no sé cómo hacer los puzzles y los demás pero para mí me parece muy simbólico empezar a poner las esquinas empezar a subirlo y que falte lo del centro entonces yo creo que nosotros hemos conseguido pues poner las bases para poder seguir rellenando el puzzle y que esta ciudad salga adelante yo creo además que hay que agradecer el esfuerzo de los vecinos y vecinas de nuestro municipio la comprensión en muchos casos que han tenido y respetar muchísimo las protestas que ha habido porque en muchos de los casos yo también me hubiese puesto a protestar y entender todo lo que ha ocurrido y darles las gracias por esa confianza y que nos hayan permitido en este caso pues poner ese puzzle empezar a poner ese recuadro de ese puzzle para que esta ciudad avance y salga adelante y que haya episodios vividos aquí para atrás sobre todo desde un punto de vista económico que no se vuelvan a repetir que además son muy difíciles de explicar porque yo explicar que arreglo una plaza pues mira es fácil aquí hay una foto de la plaza estropeada aquí hay una foto de la plaza nueva pero explicar la situación económica parece que que es que no se sabe explicar que es que es muy difícil de explicarlo y es verdad es muy difícil de explicarlo y de hacérselo entender al vecino que al final paga sus impuestos como lo lleva pagando toda la vida y ve que tiene menos servicios y vuelvo otra vez al inicio responsabilidad política yo entiendo que la responsabilidad política debe estar primero por la parte de la persona que lo hace que cuando uno tiene que dimitir debe dimitir y segundo nosotros desde los servicios jurídicos del ayuntamiento muchas veces empezamos y miramos a ver quiénes son los responsables de ciertos asuntos y bueno están ahí y a algunos se les va a pedir responsabilidad usted sabe muy bien y ahí está una demanda y hay expedientes disciplinarios abiertos hay una demanda tras otra demanda tras otra demanda y hablamos de las expropiaciones indebidas que se le han hecho a vecinos y a vecinas históricamente que se ha llevado y se ha prolongado a lo largo del tiempo y ahora hay que hacer frente a esas indemnizaciones que por derecho lo ha ganado a los vecinos pero lo más curioso es que se ha expropiado no para el bien de los ciudadanos porque se ha expropiado porque se ha hecho una carretera se ha expropiado por capricho y no se ha hecho nada y no se ha hecho nada afortunadamente el plan general que acabamos de aprobar corrige muchas de esas situaciones y bueno ya le decía que en esos casos si es verdad que se mira para atrás y se piden responsables y se inician expedientes que luego tienen que llegar al final pero es que nadie ha salido a la palestra a explicarlo el por qué realmente quien tiene que salir a la palestra a explicarlo es lo que lo han hecho porque yo usted ve que estoy aquí sentada explicándole el por qué de muchas de las actuaciones que se han tomado algunos de los vecinos estarán más de acuerdo y otros estarán menos de acuerdo pero mira lo que hay es que sentarse delante del vecino explicárselo y decirle oiga yo me encontré con esto he llegado aquí probablemente lo hubiese hecho de otra manera o no lo comparten o lo aplauden o dicen bueno te tocó pero hay que sentarse y explicarle a la gente lo que ocurre porque habrá que preguntárselo a las personas que han permitido ese tipo de situaciones que lo digan que lo expliquen y los votantes juzgarán que es lo que se debe hacer y que es lo que no se debe hacer es que hay muchos y no podemos ir al viaducto por ejemplo de San José de la Longuera por ejemplo o a la fotovoltaquia que comentábamos antes por cierto cuando se van a instalar en el palco de San Juan en los techos de edificios no públicos sino privados yo tengo que decirle a mi no me vaya a cambiar los proyectos están ahí o no están yo los proyectos ya no se pueden llevar a cabo esa es la indemnización que ha tenido que pagar este ayuntamiento porque la concesión administrativa se exigían o se había firmado se habían acordado unos plazos que no se han cumplido y ahí es donde está el problema si yo le ofrezco a usted poner una placa fotovoltaica en esta mesa y cuando usted va a pedir la licencia para ponérsela yo también le digo que no la empresa adjudica a Tarice pero bueno a ver si es que son la misma persona y ahí es donde está el problema ahí es donde está el verdadero problema y ahí son 9 millones de euros y los 44 millones de euros del crédito ICO y los millones de euros también que se aprobaron de presa y corriendo de deuda hasta presupuestaria antes del cambio de gobierno son muchas cuestiones económicas que al final son millones y millones de euros que tienen que soportar todos los vecinos y vecinas de esta ciudad y era lo que le decía hay que sentarse delante de la gente a explicar eso y la gente no lo entiende y no lo entiende porque yo tampoco lo entiendo es muy difícil de entender y explicar esa situación usted no lo entenderá ni lo va a entender los vecinos porque el que lo está explicando no es el que lo ha cometido o el que lo ha hecho por eso le decía yo antes que es más fácil ponerse detrás de un pito y de una bandera y de una pancarta es mucho más sencillo que tomar este tipo de decisiones responsables porque cuando uno da un paso al frente y decide entrar en política decide entrar en política para que las cosas vayan a mejor no para esconder facturas en los cajones ni para decirle a todo el mundo el sí de los locos ni para aumentar las partidas la deuda de nuestro municipio porque en algún momento eso revienta en algún momento llega a un límite que no se puede sobrepasar que es en el que hemos estado nosotros y que bueno eso hay que encauzarlo y a la gente hay que pagarle porque oiga si a usted le contrato no lo sé que me recoja la basura pues yo lo tendré que pagar que por algo se lo he contratado si a usted le contrato una megafonía de unas fiestas por ponerla completamente diferente también se lo tendré que pagar si a usted le contrato que le voy a comprar por folios, fotocopiadoras y un coche pues también se lo tendré que pagar pero creo que se debería por lo menos se tiene que explicar y yo lo que no entiendo es cómo se le paga a una empresa como la que está actualmente prestando servicio en la ciudad de Tel del FCC algo más de 6 millones de euros y había facturas de otra empresa que también se le pagaba para hacer un plan de choque de limpieza tanto de San Juan como de San Gregorio eso habrá que preguntarse a la persona que lo hizo igual que le digo que nosotros hemos tenido que rebajar ese contrato porque era un contrato desmesurado igual que se le debían a la empresa de limpieza de la parque muchísimas certificaciones que eran millones de euros que nunca se les había pagado en el mandato anterior pero eso usted me lo pregunta a mí y yo lo único que puedo hacer es encogerme de hombro y decir mire pues no se lo puedo contestar alguien que estuvo antes que yo es el responsable de esa situación y es quien se lo tiene que contestar por lo menos debería contestarlo por lo menos debería contestarlo por lo menos debería contestarlo y explicarle a sus votantes de aquel entonces en qué se han gastado esa cantidad de dinero fíjense que el municipio de Telde todavía nosotros estamos muy abajo de la lista de municipios transparentes pero es que partíamos de cero éramos de los municipios más opacos en cuanto a que la ciudadanía pudiese conocer en qué se gastaba este ayuntamiento el dinero y es verdad que nos queda mucho por recorrer porque nos queda muchísimo por recorrer y aumentar esa puntuación pero poco a poco de poder contestar poco o no contestar nada y tenemos por ejemplo el defensor del pueblo en este caso en el cual no se le contesta a los Jerónimos Saavedra hombre nosotros en ese caso yo discrepo porque si hay muchas cosas que se le contestan si se presentan voy a hacer una cifra que me voy a inventar pero si a lo mejor presentan 15 o 13 escritos y se le contestan a 10 es verdad que luego por los dos escritos restantes pues bueno uno dice es que no me contestan pero en la realidad es que se le han contestado otros tantos pero yo no me refiero solo a eso me refiero también a poner los pliegos y las empresas que se han llevado las adjudicaciones de este municipio y cuánto vale cada uno de esos contratos porque no parece que piensan contratos y piensan la limpieza o los parques y jardines pero es que hay contratos de fumigación hay contratos de obra mayor de obras que se hacen en el municipio hay contratos del servicio de ayuda a domicilio hay contratos de temas de discapacidad hay muchísimos contratos que son más pequeños pero que también es dinero municipal y bueno eso también hay que publicarlo y hay que decirlo y hay que colgarlo en nuestra página web que ahora está todas las titulaciones y toda la formación de todos los concejales y el patrimonio de cada uno de nosotros todo eso está puesto y antes no estaba puesto absolutamente nada el ayuntamiento de Tele tiene una aplicación para los teléfonos donde la gente puede incluso hasta descargarse el plan general esas cosas antes eran impensables esas cosas antes eran impensables todo eso es un trabajo que es verdad que queda muchísimo por hacer pero que se ha hecho y que se ha avanzado bastante teniendo en cuenta que hemos partido de cero entonces esas cosas hay que seguirlas trabajando pero no hay varitas mágicas para decir pim y colgarlo todo hay que habilitar incluso servidores para poder ponerlo y rescatar toda esa información porque esa información está en las diferentes concejalías y es que hay que irlas rescatando pues tendríamos que tener una varita mágica para hacer plin y ampliar un poco más esta entrevista porque el tiempo se nos ha ido volando doña Sonsález gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad de la ciudad de Telda en primera persona muchísimas gracias a ustedes por invitarme gracias por estar con nosotros y a ustedes por supuesto nos vamos ahora a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí en Más que Política ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!